Mira Pogba la pelota que le puso a Mbappé, va mano a mano contra Strinic, podría ser para Francia, la tiene que hacer Mbappé, amaga Mbappé, amaga Mbappé, va hacia afuera, sigue Mbappé, amaga, mete el centro, atención, Griezmann, Griezmann se tarda, la deja con Pogba, le pega machucado, Pogba le pega, ¡gol! 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 ¡de campeonato del mundo para Francia! Le queda media hora a Croacia, a la Cenicienta, al equipo que ha jugado mejor Al equipo que puso contra las cuerdas La selección gana, pero la pegada de Francia en este Mundial no la tiene nadie Cuando te pega Francia te noquea, ahí está la situación Otra vez ese Mbappé y la calidad de Pogba, ya lo decías, machuca la pelota Pero la siguiente acción es por fuera de Modric con la parte interna Subasic no ve por donde sale la pelota, aquí está clarísimo Está buscando moverse, se quiere sacar de encima a Giroud porque no ve donde sale la pelota Esta es una definición deliciosa, lindísima de Pogba, sobre todo la segunda No se vuelve loco, sabe que hay mucha gente dentro del área Busca un poste con la parte interna, hace un buen contacto y coincido contigo Parecería ser que es el gol del campeonato del mundo Con muy poco, pero ahí está Mbappé Cuando buscaron Mbappé, cuando lo pusieron a correr, cuando se la tiraron larga El equipo francés encontró, parece que la orilla Y otra vez con la de Champs, su cambio es clarísimo Se va a cantar entre en Sonsi, abrazo la estructura Y busco al tipo más importante que tengo que es Mbappé Y desde ese sitio Francia está encaminando un partidazo me parece Un partidazo sobre todos los croatas Quedan 30 minutos para que Croacia haga, si no ahora, una de las más grandes revueltas en la historia del fútbol mundial Es en la final, es a través de TV Azteca y Francia lo está ganando como equipo poderoso, como una potencia Porque Francia ha llegado a tres finales del mundial en los últimos 20 años Francia es una potencia, llega al centro, busca del cuarto ¡Atención!